Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo eso me recuerda tanto a ti Sin ti yo no lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mi Mamá, promete que nunca te irás No quiero estar lejos de ti Pues soy un pedacito de ti Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mamá, mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mi Mamá, promete que nunca te irás No quiero estar lejos de ti No quiero estar lejos de ti Pues soy un pedacito de ti Mamá, promete que nunca te irás No quiero estar lejos de ti Pues soy un pedacito de ti De ti De ti